esta aqui en la preview de lo que seria el mod en un portal que he estado trabajando ya estos ultimos dias creo y pues esta es una preview de como va a estar y pues todavia tiene varias cosas que tengo que arreglarle porque tiene bugs si tiene varios bugs y pues como pueden ver aqui he preparado algunos pero aqui tengo uno y tengo el ojo de hen que hare que los dropeen los enderman creo si asi que empecemos para que vean que lo que va a hacer que cuando coloquen todos los ojos como pueden ver se van colocando cuando coloquen todos los ojos a ver uff estoy medio estresado y como pueden ver ahi agregaria lo que seria este los bloques que son medio negro se ven como si fueran la textura de de la tierra porque todavia no lo he modificado y todavia no he preparado la textura ni nada de eso pero como dije es la primera preview todavia no se cuando quizas lo saque cuando saque la version oficial de minecraft porque todavia tiene varios bugs y pues la textura todavia no he empezado a ser asi que esperen lo que temo ya va a estar como que ni se listo y pues la verdad no esta demuyeciendo eso que cuando tocáramos los bloques se transformaran en esto pero bueno eso es verdad suscribanse y comenten hasta la proxima bye bye